Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista Con el periodista Juan Osvaldo Mora Estamos en el aula magna de la Universidad Austral, aquí en su campus de Pelluco, en Puerto Montt Acaba de finalizar la ceremonia de un nuevo aniversario de esta Casa de Estudios Superiores Que recordemos, nació hace ya 65 años atrás en Valdivia Y ya tiene 3 décadas de presencia en Puerto Montt Es decir, tanto en la región de los ríos como en la región de los lagos Y también recientemente presencia en la región de Aysén Por eso estamos con su rector, Oscar Galindo, gracias por estar con nosotros Usted en realidad es el dueño de casa Muchas gracias Estamos aquí en el aula magna justamente de Puerto Montt ¿Cómo sorprende en este nuevo aniversario a la UACH Siendo una de las universidades más antiguas del sur del país? Bueno, nos sorprende bien Creo que la universidad ha logrado un proceso de consolidación muy importante En el sistema universitario nacional Hoy ya estamos acreditadas por 6 años en todas las áreas De un máximo de 7 Pero además somos de las pocas universidades que desarrolla De manera intensiva investigación y posgrado Y dentro del sistema de educación superior se nos considera una de las universidades complejas Por lo tanto, para nosotros es realmente un motivo de satisfacción y orgullo El que en poco más de 6 décadas nuestra universidad haya logrado el desarrollo que tiene Lo otro es que hemos crecido también en carreras, en programas, en estudiantes Entre estudiantes de pregrado y de posgrado Nuestra universidad hoy día tiene más de 18.000 estudiantes Y prontamente con las nuevas carreras que hemos creado Vamos a superar los 20.000 estudiantes de pregrado Por lo tanto, creo que nuestra universidad ha cumplido adecuadamente el mandato para el cual fue creado Que fue contribuir al desarrollo de las regiones del sur austral de nuestro país Ahora, rector, ¿cuántas carreras de pregrado tienen actualmente? ¿Y cuántos posgrados? Porque ustedes tienen mucho doctorado Sí, nuestra universidad tiene más de 70 carreras de pregrado 10 programas de doctorado acreditados Otro en proceso de acreditación 15 programas de especialidad médica 35 programas de magíster Múltiples programas de diplomado O sea, nuestra universidad en verdad tiene una actividad académica De formación de estudiantes muy activa Y además en todas las áreas 10 facultades Que van desde ingeniería hasta humanidades Ciencias agrarias, veterinarias, forestales Ciencias, ciencias jurídicas y sociales Ingeniería En fin, es una universidad diversa Que acoge además estudiantes de todo el país Ahora, rector, entendiendo que por muchos años la universidad solo estuvo en Valdivia Incluso en más Por muchos años estuvo solo en la Isla Teja Luego se extendió al campus Miraflores Ahí en la ciudad de Alcay de Calle Pero hoy día ya tiene hace tres décadas presencia en Puerto Montt Y todo lo que ha significado La compra de terrenos Que nos ha contado el vicerrector Wester Mayer Es porque piensan que Puerto Montt es el futuro desarrollo de la universidad australia en el sur Así es Nosotros pensamos que En Valdivia nuestra universidad Naturalmente va a seguir creciendo en complejidad En actividad académica, en investigación En programas de doctorado Pero de manera marginal en número de estudiantes La proyección que tenemos Sin embargo, nuestro plan estratégico contempla precisamente que Puerto Montt es un área de desarrollo muy importante para nuestra universidad Las razones son obvias Las razones son obvias La provincia de Yanquí o la ciudad de Puerto Montt requiere de manera urgente y creciente Capacidades académicas que contribuyan a su desarrollo Y creemos que la Universidad Austral de Chile es la institución llamada a cumplir ese rol Obviamente hay otras instituciones que también van a hacer su tarea La Universidad de los Lagos, por ejemplo U otras universidades privadas que se encuentran en la región También harán su contribución Pero para nosotros es estratégico la ciudad de Puerto Montt Porque nuestra universidad siempre mira al sur Es una universidad austral Nosotros no somos una universidad que esté pensando su desarrollo hacia el norte Hacia la región metropolitana como otras instituciones si lo han hecho Sino que nosotros siempre miramos nuestro desarrollo hacia el sur Porque esa es nuestra misión institucional En consecuencia, nuestra presencia en Puerto Montt es estratégica Para contribuir también al desarrollo en Chiloé A través de centros de investigación, centros de transferencia tecnológica Lo es también para mirar la región de Aysena Allá también tenemos una sede y lo es también para mirar Magallanes Allá tenemos un centro de investigación importante en el ámbito de sistemas antárticos y subantárticos Por lo tanto nuestra universidad tiene aquí una oportunidad de mirar y proyectar su desarrollo para las próximas décadas Hoy día somos una sede que tiene más de 3.500 estudiantes Ya 17 carreras de pregrado ¿Y el objetivo de llegar a cuántos estudiantes en Puerto Montt? Nuestra meta es llegar en 5 años más a haber superado del orden de 5.000 estudiantes de pregrado Con proyecciones cuando todas las carreras estén en régimen De alcanzar más de 6.000 estudiantes de pregrado Esa es en la etapa que nosotros desde la rectoría actual estamos proyectando Pero seguramente próximos planes estratégicos de la universidad que liderarán otras autoridades También van a contemplar el desarrollo de nuevas áreas en la sede de Puerto Montt Porque nuestro propósito es hacer de nuestra universidad en Puerto Montt Una universidad también completa y compleja Que abarque todas las áreas disciplinarias posibles Y actividades de pregrado, de posgrado, investigación, vinculación con la comunidad Por esa razón estamos invirtiendo fuertemente ¿Cuál es la inversión? Porque se ha hablado de varios temas Que ya se está construyendo un edificio en lo que es el sector de salud Pero además hubo una compra de terrenos ahí Sí, en el sector de salud estamos construyendo aproximadamente 4.000 metros cuadrados De aulas, casinos y otros espacios que van a servir para las distintas escuelas que hemos creado Y recientemente hemos adquirido además un nuevo campus 21 hectáreas en el sector de Dos Esteros Donde vamos a comenzar prontamente Se está trabajando el plan maestro en este momento El desarrollo de nueva infraestructura Nosotros pensamos que en los próximos años necesitamos construir del orden De 10.000 metros cuadrados adicionales Para el conjunto de carreras que estamos planificando Por lo tanto nuestra universidad se va a mantener muy activa En el próximo tiempo aquí ¿De qué inversiones estamos hablando? A ver, estamos hablando Hoy día estamos haciendo inversiones aquí en la región Sobre, entre compras de terrenos y construcciones Sobre los 10.000 millones de pesos Y estimamos que las inversiones que se proyectan Van a ser del orden de unos 15.000 millones adicionales Y una universidad que hace ese tipo de inversiones Con fondos propios, imagino ¿Cómo está justamente en esa parte? Financieramente la Universidad de Estado de Madrid A ver, nuestra universidad es una universidad Que tiene un patrimonio muy importante Patrimonio que fue construido Por lo tanto por los fundadores Por las primeras generaciones de académicos Y además hemos sido muy responsables Y muy ordenados en materia financiera Por lo tanto nuestra universidad Es una universidad equilibrada financieramente Generamos una situación de solvencia De cada ejercicio presupuestario Nunca una generación de déficit presupuestario Por lo tanto ha sido parte de una estrategia de trabajo Obviamente también apalancamos recursos Para adelantar inversiones Pero todo ello dentro de una estructura Muy ordenada y planificada De nuestra gestión Por lo tanto yo podría decir con tranquilidad Que nuestra universidad es una universidad Que puede mirar con tranquilidad El presente y con optimismo El futuro por su capacidad de desarrollo Por lo tanto con una proyección importante Para la siguiente década Sin duda, le quiero comentar que Hoy día nuestra universidad Está haciendo inversiones importantísimas No solamente en Puerto Montt Está también renovando Gran parte de su infraestructura en Valdivia ¿Por qué razón? Porque la infraestructura de nuestra universidad Es infraestructura que tiene del orden de 60 años En buena parte de ella Fue construida en los primeros años De la fundación en Isla Teja Que tú justamente mencionabas Hoy día estamos renovando Y construyendo más de 5.000 metros cuadrados nuevos Para la Facultad de Ciencias Pronto, ahora a fin de año Se inicia la construcción Del edificio que va a renovar La infraestructura de la Facultad de Filosofía y Humanidades Donde tú estudiaste Un proyecto de más de 6.000 metros cuadrados Que se inicia ahora Estamos construyendo también Nueva infraestructura deportiva Prontamente vamos a comenzar La construcción de alrededor de 3.000 metros cuadrados Para la Facultad de Artes Se contemplan en los próximos años También inversiones en el ámbito silbo-agropecuario En ciencias veterinarias, ciencias agrarias Y ciencias forestales y recursos naturales También hay inversiones muy importantes Que se van a desarrollar en los próximos 3 a 4 años Por lo tanto, nuestra universidad Está en un plan de desarrollo institucional Muy fuerte Porque requerimos Esa renovación de la infraestructura Ese mejoramiento de las condiciones de trabajo Para nuestros estudiantes Para nuestros académicos Laboratorios más complejos Con mayores estándares de seguridad Y de bioseguridad En consecuencia, nuestra universidad Está poniéndose A la altura De lo que significa ser una universidad Que hace investigación y posgrado Y pregrado En el siglo XXI ¿Y Osorno? ¿Qué pasa con el campus clínico? Bueno, nosotros tenemos un campus clínico En Osorno Que depende de la Facultad de Medicina También estamos en un proceso De fortalecimiento Pero ese es un campus Exclusivamente dedicado a la salud Allí se forman alrededor de 100 médicos En las distintas generaciones Que su etapa básica La hacen en Valdivia Y también se hace formación de posgrado Para decir especialidades médicas Y se hacen rotaciones De estudiantes De distintas carreras Del área de la salud Recientemente además Hemos adquirido Un nuevo Un nuevo Predio frente al hospital Que esperamos desarrollar A futuro También para ir generando Mejores condiciones De trabajo Para ese campus Pero allí Tenemos un campus De la salud Y por ahora Nuestra meta es consolidar Ese campus De la salud Y no abrir nuevas áreas Eso no son Ahora carreras nuevas Tanto en Valdivia Como en Puerto Montt Porque la capital De la región De Los Lagos Al menos se abrió Durante el último periodo Arqueología Y otras más ¿Cómo han andado Esas carreras Y cuáles se visualizan En el futuro cercano? Bueno Esas carreras Arqueología E ingeniería ambiental Que fueron las dos últimas Que abrimos Han andado muy bien Han tenido excelente matrícula Se han ido conformando Cuerpos académicos De mucha calidad Con gran productividad Científica Arqueología Estoy seguro Va a ser una referencia A largo plazo En el país En este campo Y prontamente Vamos a abrir A partir del 20 Invito a las y los estudiantes A informarse adecuadamente Las carreras de Pedagogía En Educación Parvularia Esa es Una escuela Que vamos a abrir Tanto en Valdivia Como en Puerto Montt Simultáneamente Con el propósito De responder A la Urgente Demanda de formación De Profesionales Para la primera infancia Sí Efectivamente en Valdivia Solamente en Valdivia Y ahora En Valdivia La estamos reabriendo Y aquí en Puerto Montt Abriendo por primera vez Y además En Puerto Montt Estamos creando La carrera De trabajo social Una carrera Que tiene un alto impacto En la implementación De las políticas públicas Que es un ámbito Que nos interesa muchísimo Como universidad Como ustedes bien saben Nosotros tenemos Aquí en Puerto Montt La escuela de administración pública Ahora se suma Trabajo social O sea Se va conformando Un área en el campo De las humanidades Y las ciencias sociales Muy fuerte Aquí en esta ciudad ¿Qué pasa con Chiloé? ¿Qué pasa con la región de Exén? Para la gente que también nos ve En esa zona Que ahí ustedes tienen Un campus En el caso de la región En el caso de Chiloé Nuestra meta es trabajar Fundamentalmente En actividades científicas Allí tenemos presencia Con un laboratorio De investigación acuícola En Ancud En el sector Del Echagua Recientemente también Vamos a iniciar Trabajos de investigación Y transferencia En el campo de las algas Y también tenemos presencia En Quellón En Yaldá O sea Tenemos actividad Científica De investigación En Chiloé Y esa es nuestra meta Tener centros de investigación Ojalá de referencia Que contribuyan A la actividad académica Pero no estamos En esta etapa Con planes de Abrir Un campus Un campus universitario En el caso de Aysén Estamos en Coyhaique Tenemos una Hermosa sede De Poco más de 600 estudiantes De pregrado Además de programas De posgrado Que estamos impulsando Estamos desarrollando Un magíster En desarrollo rural Pronto comienza También un MBA Allá en Aysén Respondiendo a los requerimientos De la región Y nuestra meta Es incrementar La complejidad De esta sede Que tiene un fuerte énfasis En el ámbito De formación técnico Universitaria Nuestra idea Verdad Es articular Con la formación Universitaria Abrir nuevas escuelas Y seguir desarrollando Actividades de investigación Y transferencia tecnológica El último rector En este año 2019 Ya estamos en septiembre ¿Cómo evalúa La situación actual De la educación superior En Chile? Entendiendo las políticas Que han habido Durante los últimos años Que hubo mucha discusión Justamente en el parlamento En las universidades Entre los estudiantes ¿Cómo ve el sistema hoy? A ver El sistema Está en un proceso De adaptación La ley de educación superior Que se aprobó Es una ley De alta complejidad Que significa En primer lugar Cambios En el sistema De supervisión Porque se creó Una superintendencia En la administración Se creó Una subsecretaría De educación superior Un nuevo sistema De aseguramiento De calidad Por lo tanto Va a cambiar El sistema De acreditación Que hemos conocido Hasta ahora Aprovecho de comentarle Que por ejemplo Ya no vamos A estar acostumbrados A esta idea De la acreditación De carreras Que era algo muy Por un lado Estaba la institución Y por otro lado Las carreras Por un lado Estaba la institución Y por otro lado Estaba las carreras Ahora El sistema Considera Acreditación De la institución Y en la acreditación De la institución Aseguramiento De calidad De las carreras Y solo deja Como acreditación Obligatoria Medicina Odontología Y pedagogía Las demás carreras No tienen acreditación Hasta el año 25 Se va a comenzar A abrir Un nuevo sistema Voluntario De acreditación De carreras Por lo tanto Va a haber un cambio Muy importante Y obviamente Allí Hay algunas materias Que son de preocupación De las universidades Como por ejemplo Que los plazos Son muy estrechos Para la implementación De la ley Y estamos A través del consejo De rectores Y otras universidades Que no pertenecen Al consejo De rectores Planteando Que debe haber Una flexibilización Y hay un proyecto De ley Hoy día presentado Por el gobierno En el congreso Que esperamos Se tramite Prontamente Respecto El tema De financiamiento La verdad La verdad Se ha avanzado Si se queda Si se queda con Ramos Si se queda con ramos El primer año El estudiante Tiene un 50% De gratuidad Pero ese dinero No lo recibe La institución Es dinero Que la institución Pierda Nosotros estimamos Que solo Esa situación Va a hacer Que las universidades Pierdan Del orden De En este primer año De 24 mil millones De pesos Solo las universidades Del consejo De rectores Por lo tanto Allí hay un problema Esto no significa Que las universidades Van a quebrar Ni van a entrar En crisis Ni mucho menos Pero obviamente Ese tipo de situaciones Limitan el desarrollo Y es necesario Corregirlo Lo que nosotros Estamos pidiendo Tanto al ejecutivo Como al legislativo Es que se debata Esta materia Que quedó mal Planteada en la ley No hay ningún Sistema De educación superior Que contemple Financiamiento En el mundo Solo por ejemplo El tiempo de duración Nominal de las carreras Porque las carreras No duran O los estudiantes No demoran El tiempo que se declara La carrera Solo alrededor Del 20-25% De los estudiantes Termina su carrera A tiempo En los 5 años Declarados El resto Suele demorar Un año más O dos años más En consecuencia Para nosotros El tiempo de duración De la gratuidad Debería ser N más 1 O sea La duración de la carrera Más Más lo que se toma Ese estudiante Que ha tenido Gratuidad Y creemos que Esa es la manera Como debería resolverse Pero esta es una discusión Que va a tomar algún tiempo Que esperamos Es una discusión macro Pero ha permitido Que efectivamente Los alumnos Que no tienen los recursos Suficientes Lleguen a la universidad No se pierdan talentos Como ocurría antes Sí Gracias a la universidad Que habitualmente Se distribuye Se distribuye Entre todas las personas Y por lo tanto A todos los jóvenes Independientemente De su situación socioeconómica Hay que darle la oportunidad De que acceda A la educación superior Y pueda desarrollar Toda su potencialidad Gracias Porque toda esa inteligencia Debe llegar Que quiera por cierto Por sus capacidades A una universidad O a otro sistema De educación Gracias rector Por estar con nosotros En su propia casa Aquí en el aula magna De la universidad austral En Pelluco En Puerto Montt Hasta una próxima oportunidad Hasta una próxima oportunidad Y muchísimas gracias Y un saludo afectuoso A todos quienes nos están viendo En este momento Oscar Galindo El rector De la universidad austral De Chile A propósito Que esta casa de estudios Está cumpliendo 65 años En su institucionalidad Y 30 ya En Puerto Montt Es decir En la región de los lagos Gracias a ustedes Por acompañarnos también aquí En la televisión regional Hasta una próxima oportunidad Vértice TV Con el alto auspicio De Universidad Austral de Chile Presentó La entrevista Con el periodista Juan Osvaldo Mora